Hola amigos, ¿cómo están? Hola amigos, ¿cómo están? Y no olvide el cruz de Erkin 3, pero mientras tanto me gustaría hacer un gameplay experimental. Vamos a jugar con un Chile, un Chile nacional socialista. Vamos a ver si nos mantenemos independientes o nos unimos con la Alemania nazi. Pero lo que quiero probar es si se puede sobrevivir sin usar tanques. Es decir, no voy a usar la unidad de infantería Space Marine ni tanques. Vamos a tratar de ganar la guerra solo con infantería y aviación. No sé si será posible, pero bueno, vamos a intentarlo. Encima como Chile empezamos con solo dos equipos de investigación y cuesta mucho conseguir el tercero, cuarto y quinto. No hay quinto encima. Así que vamos a estar súper atrasados en todo. Va a ser muy difícil. En cuanto a fábricas y astilleros, tenemos muchos astilleros lamentablemente y pocas fábricas de armas. Así que vamos a dejarlas con la inercia al 100%. Las dos fábricas en rifles, creo que son del 36. Y cuatro en convoys, que al menos los vamos a vender. Y hablando de vender, son unos poquitos aviones. Pero vamos a desmovilizarlos y a venderlos. Y me había olvidado cuál era la tecla para desmovilizarlos. Ahí está, los mandamos a depósito. Y ahora vamos a la ventana de venta. Y vamos a vender todo, menos las locomotoras, aviones y convoys. Todo el stock. Este es el botón, este es el botón. Y el máximo precio posible. Tenemos un montón de espíritus relacionados con Chile. Después lo vamos a analizar en detalle cuando se estabilice un poco la situación económica y política. Ya tenemos varios compradores. Y pequeño detalle, me estaba olvidando de la construcción. Vamos a usar nuestras pocas fábricas civiles. Creo que son disponibles. Veamos, tenemos solo, bueno, no tan mal, siete fábricas civiles. Está bastante bien, tenemos que tratar de llegar a quince. La realidad tenemos más, lo que pasa es que estamos usando cinco, por ejemplo, en bienes de consumo. Bueno, terminamos el primer foco político, que nos habilita dos ministros fascistas, con bonos bastante interesantes. Así que bueno, chau democracia. Y vamos a seguir por el único foco político posible. Después vamos a empezar a mejorar la economía, pero quiero acomodar antes que nada el tema político. Necesitamos 150 puntos de poder político para instalar el primer ministro. Estamos con 114 y subiendo. Bueno, y ahora tenemos que llegar acá abajo, que es donde hacemos el golpe de estado. Pero mientras tanto hay un montón de opciones de preparación, que lo que hacen es que para cuando estemos después del golpe de estado tengamos más soporte para agarrar. Lo cual es siempre interesante. Y como no ocupan demasiado, vamos a ir haciéndolas. Por ejemplo, esta ocupa 35, o sea, solo un mes. Y nos da más población reclutable, creo. Así que este también, así que nos irá dando. Pero bueno, vamos a ir haciéndolos uno a uno. Este es el central, tenemos que hacerlo sí o sí. Acá hay uno bastante extraño, que da más población mensualmente, más 10%. Puede ser interesante, pero tengo miedo de que cuando sea el golpe de estado no lo podamos tener más. Bueno, tengo un problema. Me gustan cuatro ministros. Hay dos que son fascistas, que aumentan el soporte para la guerra. Este más 5, el otro más 10. Pero este aumenta la población, un más 10. Pero hay otro que está bueno. Que es este, que es velocidad de construcción, más 5%. Y también baja los bienes de consumo que usamos en un menos 15%, creo, algo así. Entonces, esto es realmente complicado porque solo tengo tres lugares y puedo elegir cuatro. Vamos a ver. Este inclusive tiene velocidad más 10% de la división que está atacando. Soporte para los fascistas y más soporte para la guerra. La verdad que están tan buenos. Este está muy bueno. Estabilidad más 10%, lo cual está buenísimo. Y población más 10, difícil todo. Y cambio de planes. Vamos a poner un ministro del ejército de la viaja guardia. Porque este solamente acelera el tiempo de entrenamiento. Training time. Y este otro, organización. Más 4. Eso hace que duren un poquito más en la defensa. Pero la verdad que ninguno de los dos me convence mucho. Y bueno, punto 3 por día. Punto 0, 3. Este nos da inclusive punto 0, 2 peor. Y este punto 3. Por lo tanto, vamos a empezar a acumular a XP militar. Que siempre es útil. Bueno, vamos a traer un par de funcionarios y personajes. Aparentemente fascistas. No sé qué rol ocuparán. Pero bueno, esto hace que después de la guerra. Tengamos más soporte para la guerra. Lo cual es siempre interesante. La estabilidad parece neutralizarse. Porque en un mes perdemos algo así como 5% de estabilidad. Fíjense que estamos bajando de estabilidad muy rápido. Así que bueno, lo que ganamos después lo... Mejor dicho, lo perdemos. Y después lo ganamos, quedamos igual. Pero lo que nos interesa es el soporte para la guerra. Que nos va a permitir movilizar la economía un poquito antes. Ahí elegí tecnología de investigación. ¿Por qué? Porque la radio siempre es esencial para el combate. Nos da unos bonificadores enormes. Aunque no la tengamos instalada como unidad de acompañamiento. Da bonificaciones por el solo hecho de que tengamos la tecnología. Ahora vamos por este otro que nos da más población reclutable. Aparentemente. Y vamos a ir por industria concentrada. Que si no la cambiamos nos dan cada nivel un 5% extra. O sea, el problema es si la cambiamos. Pero bueno. Vamos a ver. Bueno, vamos por un primer ministro que nos da más soporte para la guerra. Eso me interesa para movilizar la economía. Más 10%. Estamos rebajo. O 24%. Y va a seguir bajando por el golpe de estado. Bueno, infiltramos a los carabineros. Ahora vamos a infiltrar, o mejor dicho, populismo nacionalista. Vamos a seguir avanzando con la de tecnología. Esa que tenemos muy poquitos equipos. Y vamos a sacar más fondos para meter en propaganda. Es importante lavarle la cabeza a la gente. Para que nos apoye con este movimiento nacional socialista. Ahora vamos a buscar el apoyo del Reich. Y todos los personajes afines. Y terminamos nuestra primera fábrica civil. Vamos a hacer fábricas militares. Bueno, ahí vamos por la Alianza Popular Libertadora. O lo que ello signifique. Es lo que importa que nos da más soporte para la guerra. Es medio raro porque la Alianza Popular Libertadora. Nos va a librar de la democracia. Y nos va a meter en una dictadura. Bueno, ahí ahora viene el Rally de People. Mover a las masas. Se viene el golpe. Estos son los porcentajes de apoyo. El gobierno democrático tiene un apoyo del 40 y pico. Y el nacionalsocialismo con un 37. Vamos un poco por tecnología de artillería del 36. Tenemos un equipo de investigación. Y no me había dado cuenta. Vamos a poner los rifles que usé en esa misma fábrica. Muy bien, creo que ya tenemos el apoyo popular que necesitamos. Que es 39. Así que vamos a empezar el golpe. Y ahí va avanzando el golpe de estado. Se acaba la democracia. Tenemos una primera fábrica militar. Vamos a ponerla en ministros. Que estos nunca se vencen. Siempre están al día. Y nos van a seguir durante toda la guerra. No quiero elegir el segundo ministro. Hasta que no sepa bien qué ministros nos me van a quedar después del golpe de estado. Vamos a hacer una cosa. Entonces vamos a elegir un oficial para la fuerza aérea. Los tres son del mismo nivel, aparentemente. Punto 3. Punto 3. Pero este, operaciones nocturnas, menos 20% de penalidades. Vamos por este. Ya estamos ahí del golpe. Bueno, golpe de estado. Vamos a ver algunos modificadores. Y nuestra estabilidad, bueno, obviamente quedó en el piso 0%, pero se recuperó mucho la voluntad de guerra. Así que bueno, ahora lo que vamos a hacer es mejorar las condiciones laborales para tratar de empezar a subir cuanto antes esa estabilidad. Y ya que somos un socialismo nacionalista, vamos a aprovechar para poner los comisarios políticos del control del pensamiento. Esto que hace que tengamos más ganancia de poder político. No sé si lo vamos a poder usar tanto por político, pero siempre viene bien. Y al mismo tiempo vamos a poner, también ya que somos fascistas, oficiales obsecuentes al servicio del estado. Es decir, vamos a tener un gran estado socialista que controle absolutamente todas las estabilidades de la vida. Eso nos da más poder político. Y a medida que vayamos ganando con los oficiales obsecuentes, ahora vamos a tener un solo partido político, que es el nacionalsocialismo. Y a medida que vaya llegando al 100% de aceptación popular en las elecciones, que vamos a ser el único partido al cual se puede votar. Vamos a ir ganando más estabilidad. Ahora, fíjense que ya subió un poquitito, gracias a esas medidas ya está en un 8%, bueno, a punta de pistola. La gente nos ama un poquito más y se está tranquilizando. Y estoy analizando los focos políticos fascistas, no logro entendernos de todo. Este primero es anticomunista, tiene algo bastante bueno que nos da un más 15% de puntos de poder político. No sé si vamos a necesitar mucho poder político, pero bueno, pero este no lo entiendo para nada. Es sacarnos a los liberales encima, a los demócratas. Pero nos da estabilidad negativa, es decir, perdemos estabilidad, 16 puntos de estabilidad. A cambio de ganar una miseria de poder político, 50 puntos, y reducir en una considerable cantidad las aspiraciones democráticas. Menos 25%, ¿no? Me parece muy bueno. Bueno, acá al medio está el árbol que vamos a tener que ir sí o sí en algún momento. Y acá tenemos que definir si vamos con Alemania o sin Alemania. Y vamos a ver a la derecha que tenemos. Bien, tenemos una tecnología de montañistas. Que nos da que a unos generales le da el trait, la característica de montañista. Y la artillería se mueve más rápido en la montaña. Veamos qué más. Bueno, este está bastante bueno. Nos sacamos el sistema de terratenientes o hacienda, algo así. Nos da una fábrica civil que no está nada mal si fueran 30 días. Pero como es con 70, con los otros 30 días nos da este bonificador. Importante que nos sacamos todas estas penalizaciones de la producción y cantidad de la población reclutable. Así que está bastante bueno. Y este último también está muy bueno. En solo 30 días creamos una agencia de inteligencia. Pero aparte, nos da 5 puntos de estabilidad. Que es soporte a la garra, 5. Así que este es bastante bueno. Pero vamos con los proyectos de trabajo público. Tenemos dos caminos. Podemos ir por este que pareciera que nos da más recursos. Pero exportamos más. Y este que nos da más espacio de construcción. Que como Chile no tenemos demasiado. Nos va a desbloquear este y este. La verdad que hay algunas decisiones ocultas. Que seguramente se necesite punto de por político. No se sabe qué tan buenas son. Basta que no las probamos. Pero bueno, es la primera en el juego. Vamos a probar por ese lado. Y veo que han aparecido nuevos candidatos. Algunos muy interesantes. Por ejemplo, este 10% más investigación. Soporte al fascismo. La verdad que los quiero a todos. Este también está excelente. Más poder político. Más espacio para fábricas. Menos bienes de consumo. Este también está genial. Producción de las fábricas. Más 10%. Menos bienes de consumo. Pero lo que nosotros queremos ahora es movilizar la economía al máximo. Para esto necesitamos 50 de soporte para la guerra. Y podríamos pasar esto bastante temprano. Entonces a ver en cuánto estamos. Nos falta muy poquito. Estamos en 44. Y en decisiones. Estoy viendo. Tenemos una decisión interesante. Pero no sé si nos sirve del todo. Porque nos da 20 puntos de estabilidad. Que es un montón. Pero perdemos soporte para la guerra. Que era justamente algo que estábamos buscando. Bueno, definitivamente me decide por este. Nos da 15 puntos de poder político. Pero como ganamos 2 y gastamos 1. En realidad el ahorro real. En realidad el ahorro real. Lo que vamos a tener incrementado. Va a pasar de ahorrar 1 por día a 1.3. O sea que es como un 30%. Nos da 5% de estabilidad. Que nunca viene mal. Soporte para la guerra 10. Lo cual nos ayuda. Y bueno, un poco más de fascista y no alineado. Se va a ir moviendo la aguja despacito. No pasa nada con eso. Pero nos va a permitir juntar puntos de poder político rápido. Para poder pasar la movilización económica. Muy bien. Tenemos radio. Estamos en el 37. Así que bueno, así ya vamos con construcción del 37. Ya que no vamos a poder usar tanques. Me gustaría ir en dirección hacia el camión ferroviario. Que lo vamos a necesitar. Sí o sí. Y vamos con el tema de las maderas. Inclusive nos despliegan. Nos dan la opción de una empresa. Que nos da más espacio de construcción. Un 30%. Pero bueno, como tenemos poco espacio de construcción. Calculo que esto puede ser bastante útil. Y noté que me lo volaron al jefe del ejército. Evidentemente era porque era de la guardia vieja. No sirve para los fascistas. Así que estamos obligados a elegir uno de estos dos. Así que bueno, la próxima vez. No pierdan tiempo con el líder de la guardia vieja. Bueno, terminamos la fábrica militar. Vamos a hacer otras tres. Y en qué usamos las armas. Vamos a poner a hacernos artillería. Bueno, está la guerra civil española. Está la guerra en China. No nos preocupa. Bueno, y ahora sí. Acá tenemos a nuestro líder fascista. Por lo tanto podemos movilizar la economía casi al máximo. Porque tenemos los 50 puntos de movilización para la guerra. De fanatismo militarizado. Así que vamos a pasar esto. Y después si logramos subir un poco más la voluntad militarista. Vamos a poder empezar a pasar las decisiones que aumentaban nuestra estabilidad. Que está bastante baja. En cuanto a construcción. Ahora estamos con nueve fábricas civiles. Ya que estamos usando menos bienes de consumo. Porque tenemos una economía más de guerra. Y ahí tenemos el foco. Dato curioso. Parece que Alemania no movilizó la economía de guerra totalmente. Hasta entrada un poco la guerra. Cuando ya vieron que se las veían medias negras. Creo que fue un 43 que sí la movilizaron al 100%. Estoy mirando que este último foco de esa línea es una porquería. Simplemente nos abarata un poco el tema de los consejeros militares. Y nos da una miseria de puntos políticos. Así que no lo voy a hacer. La próxima anda en este. Y cuéntenme cómo les va por ese lado. Y estoy viendo otra de las tecnologías que da. Que estos son más recursos. Que como Chile y toda Sudamérica. Estamos mal. Resulta por donde es que hicimos el DLC flojo. Y de este lado simplemente nos da una fábrica. Bueno y ferrocarriles del estado. Vamos a pasarlo por esa fábrica civil. En solo 30 días. Pero estoy viendo que el tema de la madera. Por la decisión que fuimos por el lado de la derecha. Nos dan estas dos opciones. Que toman un par de días. Y unos cuantos puntos políticos. Empeora el problema con los mapuches. Pero nos dan tres lugares de construcción. Y una fábrica civil cada uno. Así que vamos a tomarla. Si bien tengamos los puntos políticos. Otra fábrica militar. Vamos a ponerla en artillería. Ya tenemos dos en artillería. Bueno y acá tenemos otro foco. Que hace un ferrocarril. Y nos da una fábrica civil. Para solo 30 días. Es un negocio reducido. Bueno y ahora vamos a ver. Por la tecnología del cañón ferrovia. Que va a ser una forma secreta. Construcción nivel 2. Vamos a ir por producción centralizada. Nivel 2. Y tenemos este foco que es excelente. Nos da una fábrica civil. Y nos da más velocidad de construcción. Que es buenísimo. 5%. Empeora el conflicto mapuche. Pero es algo que se va a ir solucionando. Después hay un foco para solucionar el tema mapuche. Otra fábrica militar. Y tenemos tres en artillería. Vamos a disparar estos procesos. De mejora de la industria de la madera. Ya tenemos los dos corriendo. Así que bueno. Vamos a tener más fábrica civil. Así que la economía se está acomodando. Tenemos un total de 21 fábricas. Bien. Este foco de la Panamericana. Da modificadores temporales. Así que no me interesa. Este nos da más espacio. Que por ahora tenemos. Así que no lo vamos a hacer. Este es bastante malo. De evaluación del peso de eso. Los argentinos sabemos. Porque nos da más. Nos desestabiliza. Por más que por un pequeño tiempo. Nos da algún beneficio. No nos sirve. Pero es el camino. Es el tapón para todos estos que están acá abajo. Así que vamos a tener que hacerlo en algún momento. Tal vez ahora. Bueno. Los focos que están abajo. Son todos muy buenos. Son bastante buenos casi todos. Y como solo toma 30 días. Vamos a tener que pasar por ahí. Estamos con un ligero faltante de aluminio. No me preocupa por ahora. Estoy un poco atoradora. Porque este es de evaluar el peso. Pero pone un espíritu nacional. Que me aparece acá. Vamos a buscarlo. Que es de evaluar el peso. De evaluando el peso. Aparece acá. Por acá. Ahí está. De evaluando el peso. Y no me deja seguir bajando en el foco. Porque dice que no tiene que estar más. O sea. Se requiere que esté este foco. Pero que no esté el espíritu. Entonces estoy buscando la forma de disolver el espíritu. De evaluando el peso. Como una trampa. Un filtro por peso. Pero parece ser que esos son los únicos focos que lo usan. Vamos a hacer una reforma impositiva. Solo 35 días. Y que va a durar un tiempo largo. La reforma va a un año. Pero cuando termine la reforma. Velocidad de construcción 5% más. Y menos bienes de consumo. Así que es un win-win. Mientras vemos cómo solucionamos el tema este. De la devaluación. Y tenemos el cañón ferroviario. Y vamos a ponernos al día con las ametralladoras. Y vamos a hacer que nuestra fábrica de armas mejore un poquito en todos los indicadores. Sobre todo el que más me interesa es ataque blando más 10%. Y tenemos una fábrica militar. Vamos a ponerla en hacer un cañón. Solo uno. Y que vaya tirando las fábricas nuevas ahí. Y vamos a ir por el foco militar de crear la agencia de inteligencia. Nueva tecnología. Vamos a ir por la industria. Bueno, estoy viendo que acá solucionamos el tema mapuche. Así que vamos a ir por ese foco. Vamos a ir en esa dirección. Y el foco de arriba de paso nos da 5 puntos más de soporte a la guerra. Eso hace que lo podamos transformar en más estabilidad. Y tenemos nuestra primera gente. Vamos a ponerla la chica que maneja muchas lenguas. Es una seductora y muy bonita. Vamos a avanzar con una fábrica militar extra. Y el resto, perdón, fábrica civil. Y el resto seguimos como siempre con los militares. Y tenemos los puntos para tomar esta decisión. Pero la verdad que es peligrosa. Porque si bajamos mucho del soporte para la guerra. Después vamos a estar limitados en varias cosas. Y estamos llegando al 38. Y nosotros nos estamos poniendo... Uy, tenía unos rifles rentivos. Estaba haciendo rifles. Yo pensé que estaba haciendo del 36. No, peor. Haciendo chatarra del 18. Y vamos a mejorar la fábrica que hace los rifles. 2% más soft attack y más confiabilidad. Bueno, solucionamos el problema mapuche. A ver, se nos presenta una decisión. Vamos a ver de qué se trata. A ver, opción 1. 10 puntos más de estabilidad. Y más poder político. Bien. Los de abajo nos dan menos estabilidad. Pero el tercero nos da velocidad de investigación. Que sí, es muy importante. Pero el segundo nos da más ataque. Que es más importante. Más 5% de bonos. Ya que no tenemos los tanques. Necesitamos agarrarnos de cualquier cosa. Y despaso nos da más soporte a la guerra. 10%. Así que vamos a ir por la segunda opción. Bueno, vamos a resolver el tema de la hacienda. De la gente que estaba viviendo ahí. En el campo. Que nos saca, nos da encima una fábrica civil. Y soluciona el problema del espíritu este. Que nos limitaba la población disponible para enrolar en el ejército. Entre otros. Estoy viendo que la devaluación del peso se va a remover sola en 1939. Ahí solucionamos el problema que teníamos. Estoy viendo también que se nos desarrolla. Apareció alguno de los ministros. Nos quedó este solo. Pero bueno, vamos a tomar esta decisión. Que perdemos soporte para la guerra. Pero aumentamos un poco la estabilidad. Que está súper baja. Vamos por la artillería antitanque. Que va a ser clave. Ya que no está blindados. Por lo menos vamos a negar del enemigo a la posibilidad. Vamos a movilizar un poquito el ejército. Y acá abajo tenemos la opción de unirnos con el rey. O mantenernos como un chile franquista. Como algo independiente. Pero antes me gustaría conseguir los batallones de asalto. Que están acá abajo. Que son excelentes. Pensé que solamente los tenían los italianos. Pero ustedes mismos me dijeron que los chilenos también los tenían. Así que vamos a ir por este lado. Bueno, estuve analizando. Y el lado derecho. Que es el independiente de Alemania. Nos da un poco más de ataque. Algo así como más 15. En lugar de este otro lado. Que no sé si son más 5 o más 10. Y aparte nos da reclamos en toda Latinoamérica. Y este solamente nos da reclamos en Argentina. Va para transformarlos en territorios coreos. Y aprovecharlos al 100%. Así que es una decisión difícil. Porque quiero ayudar a Alemania. Los vamos a necesitar ya que no usamos tanques. Pero bueno. Pero mientras tanto vamos a ir con Ejército de Chile. Que nos da en solo 35 días una fábrica militar. Y encima vamos ganando más experiencia en militar. Tenemos rifles de 36. Vamos a tratar de llegar a los de 39. Otro avance en armas de infantería. Defensa. Y nos estamos quedando sin espacio vital. Uy, si lo hubiera visto a este antes. Velocidad de construcción de fábricas. Más 5%. En solo 35 días nos da una fábrica militar. Así que nada. Muy recomendable hacer los dos focos militares bien rápido. Una nueva fábrica. Una nueva fábrica. Vamos a ponerla a hacer 3. Todavía está nuestro cañón. Corroviario en construcción. Una fábrica en camiones. Y vamos a ir por Fuerza Area de Chile. En solo 35 días. Otra fábrica militar más. Y tuvimos un terremoto violento que nos baja la estabilidad. Si no ayudamos. Y si ayudamos nos baja un poco menos. Así que bueno, vamos a ayudar porque la estabilidad es nuestro mayor problema por ahora. Y vamos a ir por Fuerza Area de Chile.